Miami Beach Peruano nació con la visión de crear un proyecto inmobiliario en el que las personas tengan acceso a casas de playa de alta calidad, en una comunidad exclusiva a un precio accesible. Para mostrar el progreso e involucrar a la comunidad, el equipo de Miami Beach Peruano organizó una caravana de visita al proyecto. Todos quedaron impresionados con los avances, el aumento de plusvalía y el valor que se generó. Todos los inversionistas, propietarios y socios estaban más seguros de su decisión de ser parte de la familia de Miami Beach Peruano. Toda la comunidad quedó contenta de ver cómo el proyecto está tomando forma y cómo iba a transformar su estilo de vida. La comunidad estaba enamorada de las vistas impresionantes del mar, las áreas verdes y todo el potencial de turismo que se fomentaría en la ciudad de Casma, Ancash, con todos sus atractivos y recursos, incluso durante la construcción de esta primera etapa. Muchos de los visitantes se comprometieron a comprar un lote en el proyecto y se unirían a la comunidad con todos sus beneficios. La historia continúa y el proyecto está en pleno avance. La comunidad sigue involucrada y en crecimiento. El equipo está trabajando duro para cumplir con las expectativas creadas y hacer que la visión se haga realidad. Nos vemos pronto en la siguiente caravana de logros.